Le pido a Dios que nunca sientas lo que siento Le pido a Dios que nunca sufras como yo Y que me suene bonito la música de la tierra caliente Le pido a Dios que nunca sientas lo que siento Le pido a Dios que nunca sufras como yo Que no se apaguen los sustos de tu vida Que nunca mueras lentamente de dolor A mi guitarra me acerqué para cantarle Mas ya sus cuerdas no quisieron responder Porque comprende que estoy loco por besarte Y si me muero ya jamás iré a buscarte Te adoro mucho pero que le voy a hacer Me estoy muriendo lentamente lo aseguro Y en el cielo no hay estrellas para mi Pues tú pusiste entre los dos un fuerte muro Cuando te fuiste sin pensar en mi sufrir A mi guitarra me acerqué para cantarle Más ya sus cuerdas para cantarle Más que sus cuerdas no quisieron responder Pero no hay estrellas para cantarle Pero no hay estrellas para mi Pues tú pusiste entre los dos un fuerte muro Cuando te fuiste sin pensar en mi sufrir No vino a la puerta negra Se quedó allá en San Marcos Pero hay que más esto para los borrachos Para los odoloridos y para toda la gente que le gusta mucho Se llama libros, libros, libros Libros de recuerdo que me suene bonito Saludcito de la buena a ustedes que pueden Si acabaron nuestro tiempo de querernos Y acabaron las caricias Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu triunfo es partir yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza no conviene Se la pasan renegando todo el tiempo Por tu gusto ha de ser que tú te quedes O te largues si no tienes sentimientos Pero no regreses nunca Los tengamos en ese acuerdo Que algún día tú enseñarás mi cariño Solo por ver en tu libro de recuerdo O te largues si no tienes sentimientos Y con estas canciones hasta la pinche a pie O te largues si no tienes sentimientos O te largues si no tienes sentimientos Y a buscar lo que creas que no te he dado Cargaré con tu adiós sobre mis ojos Tú serás lo mejor de mi pasado Pero no regreses nunca Sostenamos este encuentro Si algún día tú extrañaras mi cariño Solo ponme en tu libro Me recuerdo ¡Complacido! ¡Complacido! ¡Complacido!